Música Hey que pasa amigos como estan? En el video de hoy les mostraremos como completar todas las misiones del evento de Fornheimers Estampida de la Horda Y recibir estas recompensas que estas viendo en pantalla Así que vamos con el video Lo primero que tendremos que hacer es entrar al modo de estampida de la Horda Que lo encontraremos en destacados Ahora si procedemos a ir a la primera misión Como primera misión vamos a completar 20 misiones de la estampida de la Horda Para esto iremos al panel de misiones Y tras haber seleccionado el modo de juego Nos aparecerán las misiones Estas las realizaremos durante cada partida hasta completar un total de 20 A veces son algo complicadas Como segunda misión Vamos a conseguir al menos 400.000 puntos de equipo Para esta misión vamos a jugar y terminar con más de 400.000 puntos de equipo Esto quiere decir que de la partida que juguemos Tienen que sumar estos puntos entre todos los jugadores Y con esto completaremos la misión Como tercera y última misión Vamos a obtener 2.000.000 de puntos entre todo el equipo Es una completa salvajada Aunque es verdad que se irán acumulando entre partidas Es decir que se sumarán los diferentes resultados de diferentes partidas Hasta llegar a los 2.000.000 de puntos Y bueno amigos con esto estaremos completando todas las misiones de estampida de la Horda Recuerda hacerlo con calma Ya que quedan poco más de 2 semanas y media Así que como siempre No te vayas sin antes darle like Suscribirte Activa la campanita para que te enteres de cuando subimos un nuevo video Síguenos en todas nuestras redes sociales Que estarán apareciendo en pantalla y en la descripción Y sin más Nos vemos en el próximo video Shogos 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 Shogos